Hoy en la casa de los famosos, los famosos están dando cuenta que quizás el día de hoy no habrá fiesta ya que el patio no está decorado y como tal tuvieron su pequeño snack durante la tarde estaban disfrazados de vampiros y bueno esto fue debido a que grabaron el promocional para el musical de Eugenio Derbez, sí definitivamente el montaje fue ese sin embargo no se sabe si en el Zoom están haciendo algo más pero de que mencionó lo que era Diego y Odalis que habría una sorpresa el día de hoy, la habría así que vamos a ver de qué se trata esa sorpresa quizás incluso la entrada de alguien más a la casa, un familiar o algo por el estilo sin embargo están viendo que sí, como tal no hay ninguna escenografía grande en el patio y por esto mismo lo hacen en el patio ya que son buenas escenografías sin embargo recuerda que también tiene que entrar el maletín en algún momento y en esta gala incluso podría ser, pero bueno vamos a ver qué nos adelantan en la pre-gala ya que en la pre-gala siempre dicen las cosas que van a pasar durante la gala así que vamos a ver a detalle lo que va a pasar con los famosos mientras tanto se están preparando para lo que sea que la producción les tenga preparados o sea literalmente sí, pues la jefa no les indicó que iban a tener un vestuario o algo por el estilo y como tal la prueba semanal ya se terminó el día de ayer así que vamos a ver más adelante qué procede con los famosos mientras tanto como puedes ver incluso algunos ya portan lo que es la ropa de Price Shoes y Mercado Libre, tanto tenis como camisetas y bueno a detalle lo que es la eliminación de Agustín para este, sí, gran domingo literalmente es lo único que se espera el domingo la eliminación de Agustín y ver si hay posicionamiento, aunque solamente sería Karime y Gala quien se posicionaría en Agustín es evidente que Gala tiene muchas cosas que decirle a Agustín sin embargo se las va a reservar para ese gran día de mi parte... la cierra, ¿no? no recuerda suscribirte al canal para ser al tanto y nos veremos en un próximo video ¡Gracias!